Espera por favor, no te vayas. ¿Sabes? Algunas veces nosotros deseamos lo mejor para nuestras vidas. O mejor dicho, todo el tiempo, deseamos lo mejor para nuestra vida. Yo soy una de las personas que a mí me gusta alcanzar y hacerme metas, logros, momentos apropiados para nuestra vida en esos tiempos tan agradables. Y cada uno de nosotros desea riqueza, riqueza, ¿sí? Es que es necesario. Ahora, yo me hago la pregunta, ¿por qué el rey Salomón? ¿Por qué el rey Salomón? Siendo rey, cuando Dios lo cuestionó a ver qué le daba, y él le dijo, Señor, quiero sabiduría. Porque con la sabiduría yo me gano las riquezas. Entonces, ¿es bonitos las riquezas? Son muy bonitas. Son muy bonitas las riquezas. ¿Sabes por qué? Porque la riqueza trae amigos. Pero también trae muchos enemigos. ¿Sabes? Me puedes seguir en esta plataforma. Suscribirte a mi canal, dale a la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Recuerda que lo mejor está por venir. Los buenos somos más. Entonces, ¿estoy en desacuerdo con las riquezas? No, para nada. Las riquezas son buenas mientras se sepa utilizar y administrar para bien. ¿Son malas las riquezas? No, Señor, no son malas. No son malas. Pero si yo coloco, si yo coloco primero las riquezas ante que Dios, eso sí es malo. Eso sí es malo porque Dios tiene que estar de primer lugar en tu vida y en mi vida. Colocar a Dios en el primer lugar es algo maravilloso. ¿Sabes una cosa? Cuando tú dejas de refugiarte en Dios y te refugian las riquezas, pues ahí eres perdedor. ¿Sí? Porque la riqueza no es mala. De verdad que no. La Biblia dice que el amor al dinero es el amor a todos los males. Pero si tú colocas el dinero por encima de Dios, ahí sí perdimos. ¿Por qué? Porque el dinero puede perder su valor, pero Dios jamás. ¿Cuándo has visto tú que Dios ha pasado de moda? Hay diferentes redes sociales, han querido aplastar a Dios y no han podido, ni podrán jamás. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que debe venir a jugar a las naciones. Ese Dios al cual tú le sirves y al cual yo le sirvo, jamás va a pasar de moda. Pasará todo de moda, todo, todo. Las inteligencias artificiales, el internet, todo va a pasar de moda. Pero Dios siempre es un reino eterno, señores. Un reino eterno. Entonces hablando de las riquezas, las riquezas son pasajeras. ¿No viste que Job tenía tanta riqueza? Job tenía muchas riquezas, demasiadas las riquezas de Job. Y que cuando el diablo lo pidió para zarandearlo, ¿qué le quitó primero? Los hijos, los amigos, la esposa y las riquezas. Las riquezas. Y sabes, un contexto muy importante que se dio fue en el desierto, que fue llevado a Jesús al pináculo del templo y el diablo le dice, todo esto te doy si postrado me adorares. Jesús le dijo, solo a tu Dios adorás. Escrito está. O sea, con palabras. Porque ¿de qué te sirve tener riquezas y perder el alma? Porque tú puedes tener... Ah, el otro contexto muy dado es el rico y Lázaro. El rico disfrutaba. Disfrutaba en la vida terrena. Hacia banquetes, tremendas fiestas, tremendas pachangas. Y disfrutaba su fiesta. Pero ¿qué va a ocurrir el rico? ¿Qué le aconteció al rico? Falleció. Lázaro fallece. Y le pide misericordia. Dios manda que me moje los labios. Lázaro. Sí, pero tú en vida te acordaste de Dios. Tú en vida te acordaste de Dios. Es más, he escuchado historias de personas que han ido, que van al infierno. Y hay almas que maldicen a Dios en el infierno. Imagínense, tanto odio. Tanto odio así. Y aquí en esta red social o en las redes sociales nos vamos a encontrar con gente buena y gente mala. En todas partes hay ese, así como es negro, es blanco, así como es. En todas partes vamos a encontrar personas que no creen en Dios, pero en otras partes sí vamos a encontrar personas que creen en Dios. ¿Sabes por qué? Porque los buenos somos más. ¿Sabes una cosa? Quiero leerte un texto bíblico acerca de las riquezas. Dice, ¿por qué estas actas de maldad? Eso está en el Salmo 52. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquinas tu lengua como navaja afilada. Hace un engaño. Amaste más el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada. Y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán. Se reirán de él. Se reirán de él. Diciendo, he aquí el hombre que no pudo, que no puso a Dios por su fortaleza, sino que congeló la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Tremenda palabra de Dios. Pero yo estoy aquí como olivo verde en la casa de Dios y en la misericordia de Dios. Confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Me llama mucho la atención el versículo 7 que dice que el hombre es aquel hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de su riqueza y se mantuvo en su maldad. O sea que no quiso ninguna, hay personas que no quieren nada de cambiar, nada. No buscan el cambio, para nada. No les interesa, no les importa el cambio. No importa la riqueza. Pero de todo eso Dios nos va a pedir. Sí, va a haber un momento en que vamos a ser cuestionados, en que vamos a pasar por el gran trono blanco, va a ser juzgado. Y allí Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás así? Señor, ten misericordia de mí. Porque la mayoría de nosotros vamos a llorar. Y sin recordarnos que Dios tiene la última palabra en nuestras vidas. Que Él es el que tiene el control de cada uno de nosotros. Que Él se manifiesta en nosotros conforme a su hermosa voluntad. Y hay cuestiones que tenemos que entender. Por favor, vamos a colocar a Dios de primer lugar. Vamos a darle la oportunidad a ese Dios maravilloso para que sea Él el que lleve el control de nuestras vidas. Y se manifieste en cada uno de nosotros. Y si tenemos riqueza, vamos a ayudar al prójimo. No cuesta nada sembrarle cosas buenas al prójimo. Darle al que el necesitado, aquel que necesita de la presencia de Dios, aquel que necesita del amor de Dios, aquel que necesita de tu compasión, para que le des siquiera para comprar una harina. Ayuda a esas personas. O vamos a ayudar a esas personas. Vamos a darle, a darle sin esperar nada a cambio. Que sea Dios el que se manifieste en cada uno de nosotros con su poder, con su amor y con su verdad. Y entonces, y que si Dios te ha dotado de muchas riquezas, no seas pichirre, no seas pichirre. Dale a Dios. Hombres grandes de la economía. Son poderosos económicamente porque le dan a Dios. Han aprendido a darle a Dios. Entonces, el amor a todos los males, el amor al dinero. Pero si tú le tienes amor a Dios, que maravilloso es tenerle amor a Dios. Colocar a Dios en primer lugar es lo más, lo más esencial del ser humano. Comprender de que Dios tiene la última palabra en nuestra vida es entender que, que sin Dios somos nada. Que Dios tiene el control de nuestra vida y que Dios quiere darte lo mejor. Señor, porque nuestro Dios quiere darnos las mejores cosas a nosotros. Sí, las mejores cosas. Dios quiere darte a ti bendiciones. Bendiciones de lo alto. ¿Sabes? Te invito a suscribirte a mi canal. Dale a la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Recordando que los buenos somos más. Lo mejor está por venir. Y que con Dios todo, sin Dios nada. Ahora, ¿sabes una cosa? No se me olvida el agradecimiento que tengo hacia esta plataforma. Muchas gracias, YouTube, por permitirnos crecer en esta plataforma. Ya no somos mil, ya no somos dos mil. Ahora somos un poquito más de dos mil. Y esto es gracias a que la gloria de Dios se mueve en cada uno de nosotros. Y Dios quiere hacer cosas grandes. Eso sí lo sé. Entonces, muchas gracias, YouTube. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y que tenga muy buenos... Bueno, Dios te bendiga.